Escucha esto. El saber que no puedo dormir cada noche contigo, que con él no haya abrazo y caricia donde no haya conmigo. Te pido perdón, ay de la forma que tuve que hacerlo, te pido perdón. Pero no había otra forma de hacerlo, te pido perdón, te pido perdón.